¡Ay, Dios mío! A ver, Carlita, explícanos, explícanos. Mira, yo quiero comenzar diciendo que, a ver, yo no sé si eso pasó durante el matrimonio, que a lo mejor la, no sé, cuando uno está en una relación, pues de repente te alejas de las personas que le caen mal. Eso pasa, eso pasa. Pero en este momento Chino ya está divorciado de Tashi, así que eso no debería por qué seguir pasando. Ahora quiero decir algo, mucha gente ha dicho que si Tashi fue como la Yoko Ono, que separó a Chino y Nacho y que además alejó a Chino de todos sus amigos, yo quiero explicarles que, o por lo menos esa es la versión que yo tengo, muchas personas, o sea, por una parte Chino y Nacho nunca fueron realmente amigos del alma. Fueron como Gaby, Spanik y Alicia, conocidos. Pero fíjate, cuando pasa el tema de los amigos, lo que sucedió durante la enfermedad, y esto es importante decirlo, es que cuando Chino está en cama, Tashi aparentemente, es lo que dicen, se dio cuenta de una realidad que ella no conocía, una realidad paralela de Chino que hizo que ella perdiera el amor por él. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento, obviamente, él estaba en cama, era ella quien le estaba cuidando, ella decidió, a pesar del dolor que sentía, ella decidió quedarse allí por su hijo para que su hijo tuviera un papá. Y para apoyarlo por su enfermedad. Y tal es así que la mamá de Chino, la mamá de Chino lo reconoce, la mamá de Chino sabe todo lo que hizo Tashi por él. No, eso está claro, ahora voy a hablar contigo, Galita, eso está claro de que de repente esa fue la razón por la cual decidieron separarse, divorciarse, pero de que Tashi separó a Chino y sus amigos, ¿eso es real o no? A ver, mira, vamos a hablar... Fabiola lo dice. Bueno, ella tiene su opinión y yo te voy a decir la mía, ¿no? Nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara que la mueve. Y la verdad, a mí me tocó, por ejemplo, hacer una entrevista para suelta la sopa con Chino y con Tashi, precisamente, cuando no eran oficiales todavía, venía con ella y la chica, me acuerdo que, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Se fue y se sentó al fondo. Y cada pregunta que yo le decía a Chino, Chino, sin querer, yo creo que ni él se daba cuenta, antes de responderme la volteé a ver a ella. Tienen esta complicidad que siento yo, que siguen conservando. No sé si miedo, es que eso es lo que te digo, que nadie sabe. Yo no lo vi así. Pero es una complicidad, y esa complicidad les ha funcionado hasta el día de hoy. O sea, que aunque ya no son pareja, igual están juntos porque tienen un hijo, ¿no? Y bueno, ella al final, con todo lo que le pasó a Chino, se quedó al lado de él todo el tiempo, ¿no? Hay que respetar eso. ¿Por qué se llama Chino? Porque ella le decía, ¡Chi, no, Chi, no, no, Chi! ¡Tresivo! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.